Hola, ¿qué tal? Aquí estoy esta mañana tan soleada en Guadiana y vengo a enseñaros una vivienda que hemos puesto hoy en venta. Es un duplex en una zona muy tranquila, consta de tres dormitorios, cocina equipada y amueblada, salón, patio y además por un precio estupendo. Por sólo 65.000 euros vas a pagar de hipoteca menos que si lo alquilas. Si estás interesado en comprar una vivienda en Guadiana, ahora es el momento. Llámame 625-622-736. José Antonio Gámez, de Inmobiliaria Colón.